Kiwinautas, el tema de Cataluña por independizarse se ha vuelto más complicado de lo que esperábamos. La consulta que se realizó el pasado domingo para tomar una decisión respecto al tema, terminó en opresión y violencia. Enric Milo, delegado español en Cataluña, se disculpó por los heridos que dejaron las autoridades cuando trataron de evitar el referéndum de independencia ilegal. Milo dijo sentirse muy triste y lamentar el extremo al que se llevó la situación. Además añadió, ha sido muy duro todo lo que hemos vivido y visto estos días. Y como no le quedó de otra, Milo le pasó la pelotita al gobierno catalán, específicamente a Carles Puigdemont, por alentar a la gente a ir a votar cuando estaba prohibido. En cuanto a las agresiones, Milo ha querido pedir disculpas en nombre de los policías que causaron las agresiones, pero hace hincapié a que la orden no era atacar, sino más bien recuperar el material electoral. Según su versión, los agentes estaban rodeados de barreras humanas, activistas, niños, abuelos, incluso gente discapacitada y de alguna u otra forma los policías tenían que actuar. Además, justificó la violencia cuando los policías entraban en la barrera humana y no se les permitía salir. ¿Qué dice que se sintieron amenazados? ¿Qué opinan, kiwinautas? ¿Quieren que Cataluña ya sea libre? Gracias. ¿Qué opinan, Carter, Mauricio? ¿Qué opinan, battería, whistles, ojo, 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 ojo? Gracias por ver el video.